Estos días hubo, una vez más, muchos problemas de abastecimiento con el agua. Antes de eso, antes del problema de abastecimiento con el agua, hubo problemas con la lluvia fuertísima del día sábado. ¿Qué pasó? Muchas cámaras colapsaron. En muchas viviendas se tapó, se empezaron a inundar las casas y ustedes saben lo que pasa acá en el barrio. Cuando se tapan las cañerías, no es que brota agua de lluvia, agua estancada. Acá la conexión cloacal y pluvial es lo mismo, que no es lo que corresponde, eso está mal, pero es lo que pasa. Por eso lo atamos con esto que decía recién Gustavo. Pero yendo al agua, varios días en muchas manzanas del barrio no tuvieron agua. Hubo que empezar a alzar la voz, movilizaciones de los vecinos. La secretaría dijo, bueno, le mandamos el camioncito, le mandamos los camiones. Que supuestamente son tres, en realidad no son tres, es uno solo. El que va y carga, pero carga en donde tienen tanques. Y los vecinos que no tienen tanques tienen que cargar en baldes. Y resulta que cuando cargan en los baldes y el balde es blanco, se dan cuenta del agua que les cargan. Es agua sucia. Agua sucia. Cuando te la ponen en el tanque vos no te das cuenta. Cuando la pones en un balde blanco, ves la calidad del agua que le dan a los vecinos y a las vecinas de la Villa 31. Un escándalo, una vergüenza, una inmoralidad. Bueno, los vecinos protestaron, se quejaron. Fuimos con nuestras camas a charlar con algunos de ellos y esto nos contaron. Continuamos con el noticiero del barrio. Y hoy nos encontramos con un montón de vecinos que llevan ya cinco días sin agua. Aparentemente por este problema técnico que hay en un caño maestro de agua que se encuentra roto desde el viernes pasado y recién ahora se está pudiendo solucionar. Hace siete días que estamos sin agua. La secretaría nos hizo cargo. Somos cinco manzanas que estamos. 22, 23, 32, 33, 24 y 25. Y estamos sufriendo montones desde el domingo. No tenemos agua. Los chicos vienen, nos abastece, pero no nos alcanza porque somos montones de familias que estamos sin agua. Y a partir del lunes, a la madrugada más o menos, lunes a la madrugada no tenemos agua. Estamos varios días sin agua. Gracias a Dios ayer se detectó el problema, que era un caño principal que viene a la esquina de la 22 y la 32. Hoy se pudo empezar la obra. Sí me tocó el contexto de pandemia. Esto es peligroso. Realmente esto tiene que ser rápidamente solucionado. No podemos estar sin agua. El tema es que el caño estaba aplastado. Estaba aplastado porque habían abierto esta parte por el tema de los caños de la luz, dijeron. El tema de los caños de la luz. Y luego, no sé, ahí fue lo que de nuevo lo averiaron. La secretaría en estos momentos se borró. Fuimos a buscarla al ministerio, no está. Fuimos a buscarla al portal y tampoco está. Intenté de nuevo a llamarlo al portal y no me contestaron. Directamente me pasaron con el contestador. Nos maltratan en todos los sentidos. Esta calle fue hecha hace menos de un año. Y ya está toda rota porque todos los caños están mal puestos. Las cloacas están rotas. No funcionan las cloacas. El agua también está rota. Entonces, esto está todo mal hecho. Y ahora dicen que allá en la esquina es el problema que se hundió un caño. Obra que hubo en el momento, obra que no se terminó bien o lo dejaron mal empalmado. Son diferentes situaciones. Entonces el vecino ahora se cansó y ¿qué hace? El mismo vecino va a supervisar, a controlar, está al tanto. Esta mañana fuimos a un grupo de vecinos para pedirles que manden. Un camión mandaron. Y ellos en el informe mandaron que son tres camiones y hay uno solo. Se sufrió porque no hubo mucha respuesta en el sentido que no fue inmediata la asistencia. Pero por suerte ayer con los camiones de la cisterna pudimos avanzar bastante y con las motos. Nos dan con las motitos en tachos, que es anti-higiénico, con todo esto de la pandemia. Los chicos que no se pueden bañar. No podemos usar tranquilos el baño. Y el camión atmosférico está hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo puede ser? En un estado de emergencia en este momento tendría que estar las 24 horas trayendo agua. 4 horas, 6 horas habrá estado. Se quedó en la esquina. Hizo en la esquina y no vino para acá. Dijeron que nos iban a mandar ayer a cargármelo el agua. No, no llegó. Se quedó parado allá. Pasaron dos veces. Los camiones grandes no nos dejaron. Dijeron que no había. Y así nos quedamos, con dos baldes de agua. Ahora están llenando desde el día de ayer los tanques. Pero como siempre, la delegada habló por su manzana, no por todos los vecinos. Que me parece muy mal, porque todos necesitamos agua. Y bueno, en nuestro caso, lo que es esta manzana, desde ayer en Valdecito, los motocarros con agua. Pero no se puede vivir así. Son muchos días. Hay gente del fondo, tengo entendido que desde el día viernes no tienen agua. Así que ojalá pronto se pueda solucionar todo este problema del agua, porque creo que es algo indispensable para todos el agua. Si a usted le dice que le den agua, le dicen, tenés que estar en el listado de la secretaría. No te dan agua. Somos un montón en la manzana. En una casa hay cinco o seis familias con varios chicos. Es muy complicado. Lo que pasa es que no nos dijeron bien, porque es importante el caño que se rompió. Entonces no nos dijeron ni estimaron cuántos días va a durar. No tienen idea. Porque tienen que, por lo que yo entiendo, tienen que cambiar los caños o algo así. Y hasta que eso pase, bueno, vamos a seguir sin agua. Nadie nos informa nada, nadie nos dice nada. No sabemos nada por eso. O sea, sabemos que no tenemos agua porque obviamente no sale agua. ¿Por qué no sabemos? ¿Hasta cuándo no sabemos? Así que, no. No sabemos nada de nada. Siempre algo pasa, Gustavo. Siempre se rompe un caño, se ve falta una llavecita, falta un cuerito. Es realmente increíble. Son cientos de millones de dólares. Los que recibió la Secretaría de Integración Social y Urbana. No son dos pesos. Que si fueran dos pesos también hay que utilizarlos con transparencia y haciendo cosas de calidad. No, fueron cientos de millones de dólares los que han recibido. Yo, mire, hoy no lo vamos a compartir, no tenemos tiempo, pero sí en la semana seguramente. Hay un equipo, vos sabías, Gustavo, que hay un equipo de la Secretaría de Trabajadores de la Secretaría de Integración Social y Urbana que se presentaron en un concurso contando las bondades de la Villa 31. Un concurso por el cual ganaron un financiamiento de 50 mil dólares. Se presentaron a partir de que era un programa de gestión en el barrio para los comercios. La verdad pasan cosas, lo vamos a desarrollar en la semana ese tema. Pero no nos queremos ir ahora de esta situación. Me llamó mucho la atención, no sé qué te pasó a vos, Gustavo, con... Viste que señalaba, donde estaba rota la calle, que había caños y que había caños de luz. ¿Cómo es eso? Nosotros que venimos denunciando que no están las cañerías. Diego Fernández quiere poner acá postes de luz. Bueno, evidentemente acá lo que pasó hoy, lamentablemente, una vez más, confirma el nivel de la mentira con la infraestructura. La promesa de la infraestructura. Siempre decimos que el momento que nos tocó participar a nosotros, y en mi caso como arquitecto, en la parte de la ley, en la parte técnica de infraestructura, hicimos hincapié, y esto lo puedo decir abiertamente, en la parte de redes bajo tierra. Es decir, que existieran en el proyecto y en las licitaciones, cañerías de incendio, tritubos o cañerías para preparar y para pasar electricidades, y cable de telefonía y cables. Así fue escrito, así fue puesto, hay documentación, así lo mostró el gobierno que iban a realizar eso. Ustedes mismos tienen prospectos de la Secretaría con todo por abajo. Eso fue cuando se trabajó en la mesa técnica en la ley para construir una parte que tiene que ver con los servicios públicos. Lo quiero reiterar porque ahora parece que están descubriendo el agujerito del mate con el protocolo de los servicios públicos que nos dieron. Claro, están diciendo, ah, esto va por abajo, pero no podemos. Estuvimos estudiando y no podemos ir por abajo. O arman en el CGP, traen a funcionarios de Edenor, que nos dicen alegremente, ya lo habrán escuchado, que no podemos poner las cañerías por abajo porque nos es difícil y que en otras villas y otros barrios ellos no saben nada. Los de Edenor no conocen lo que pasa en la Villa 20, no conocen lo que hace Edesur, ellos no saben nada. Mañana vamos a pasar ese recorte, todo lo que fueron las palabras del funcionario de Edenor, porque son muy ilustrativas. Son muy ilustrativas, pero muy interesantes ver Urbana TV, toda la reunión del CGP. Me tomé el trabajo de escuchar y auditar toda esa información. Todo lo que dicen los vecinos sobre cloacas, agua, tapas, cloacas que no llegan a ningún lado, báctor, que hay que llamarlo cada dos días, la misma delegada que habla aquí, Mireia, quejándose por el lomo de burros, realmente frente a los concursos que le dan premios a los de la Secretaría, frente a lo que es la gran cantidad de consultorías que se gastaron. Y uno se pregunta, ¿con las consultorías no pudieron contratar a alguien que planifique y que proyecte las cosas antes de licitar? Porque la verdad que a nosotros nos usaron muy mal entonces. Porque fuimos, dimos nuestro conocimiento, vimos los planos, los pusieron, vimos que licitaron las cañerías y la prueba es lo de hoy, que los caños están ahí abajo. Ustedes tuvieron licitaciones enteras de paquetes de pavimento con cañerías abajo, con planos licitados. Lo que pasa, que como Diego Fernández, cuando llegó dijo, todo lo que hizo Macri estaba mal. Yo lo escuché, lo escuchamos mucho. Así que no me hago cargo de lo que hizo. Ahora va a estar todo bien porque lo hacemos nosotros con la reta. Eso lo dijo sin ponerse colorado. Y dijo, todo lo que hicieron antes las cooperativas, está todo mal. Yo voy a contratar a las mejores empresas del ramo para que trabajen el bajo tierra, el bajo el suelo, la infraestructura, la van a hacer las mejores empresas del ramo. Recuerdo que algunas de esas empresas que vinieron acá, aunque habían sido echadas de la misma Villa 31 y de todo el resto de la ciudad, por supuesto es la que ganó la mayoría de los contratos. La empresa Pablo Aparo y otros, porque yo la llamo el Espíritu Santo, tiene tres o cuatro empresas que ganan siempre las mismas. Entonces, no solo esa, pero no importa. A lo que voy es que esa infraestructura estaba condenada a esto y es peor. Nosotros vamos a demostrarle a la Secretaría que ustedes licitaron los planos con las redes abajo, ya no hace falta. Hoy lo muestra la gente. Debajo de esa inundación hay cañerías de electricidad. Entonces, lo que dijo el otro día el Edenor, que me hubiera gustado escuchar al ingeniero experto de ustedes que parece que lo sancionaron y no lo mandaron el otro día a hablar. Digo, Fernández no viene ya, porque después de la nota de Villa 20 nos gustaría saber qué dice de su propio gobierno. Entonces, esta es la mentira de la infraestructura. ¿Nos prometieron la infraestructura? Acá está. El agua es un desastre, las cloacas y la electricidad. Eso configura un delito. Esto es penal. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los caños? ¿Qué es lo que más quieren vender ahora? ¿La electricidad tiene que ir por arriba? Cualquier cosa. Y lo más grave, y acá lo tengo esto, que por eso quería comentar, es que hoy están pidiendo plata para el caño colector de Costa Salguero con la excusa de la Villa 31. Fíjense qué interesante. Dice, la ampliación del sistema, la ampliación de la capacidad del sistema cloacal para Costa Salguero, Dock Sud, Villa Inflamable, permite además la planificación de proyectos urbanísticos en la zona costanera, como son Cabia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Barrio 31, Frente Retiro, entre Callao y Ramo Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Darcena Norte, Catalinas 2, Catalina Sur, Dique Cero, Puerto Sur, Isla de Marcha y Solare Santa María. Es fantástico. O sea que, ¿no les alcanzó los 400, 300, 500 millones de dólares para esta infraestructura? Para pedir más al Banco Mundial por el barrio Carlos Mujica.